Continúa la emoción de la post-temporada en la pantalla del básquetbol chileno. El equipo del Quijote llega a Santiago con la ventaja de 2 a 0. Los municipales del sur de la capital quieren igualar al marcador como locales. Municipal Puente Alto recibe la visita de Español de Talca. Sábado, 20 horas, Juego 3 Playoffs. Solo en CDO, el canal de todos los deportes.